pues continuamos con silent hill el episodio anterior pues hubo un montón de salseo en el cual pues ya estaba cansadete porque venía de grabar pokemon por cierto episodio que tenéis en el canal el primero bien editado y resumido para que lo disfrutéis muchísimo más no llegamos a explorar la parte de fuera todavía no puedo dejar este hotel mierda y lo dicho en el episodio anterior pues eso se dieron a conocer todos los traumas o miedos que tenía cada personaje alicia no alicia no como se llamaba ángela tenía pues eso el trauma de que el padre y el hermano la violaban y salió su monstruo el cual le carrileamos la partida porque era su lucha y fuimos nosotros con la escopeta a reventarle así que de nada ángela no sé que habrá sido de ella creo que se quemó no al final vale esto está cerrado y llegamos a este hotel que imagino que será el final porque hostias puto susto que cojones a la niña está bueno ahora seguimos con el salseo te haces te haces te encontraron no te encuentras ¿te haces? no te encuentras es eso por eso que estás aquí también? la está aquí, ¿no? si sabes donde está, me digas me digas te dices te cansé de ir volando Quiero que lo sabía. Pero lo dijo en su letra. ¿Qué letra? Voy a leerla. Pero no le digas a Rachel, ¿vale? ¿Quién es Rachel? Ella era nuestra médica. Lo tomé de su habitación. Mi querida Laura, le dejo esta carta a Rachel para que te la dé cuando yo me haya ido. Ahora estoy muy lejos, en un lugar bello y tranquilo. Por favor, perdóname por no haberme despedido. Cuídate, Laura. No seas dura con las monjitas. Laura, con respecto a James, sé que lo odias porque piensas que no me trata bien. Pero por favor, dale una oportunidad. Es cierto que a veces puede ser un poco gruñón y que no se ríe mucho. Pero en el fondo es una buena persona. Laura, te quiero como si fueras mi propia hija. Si las cosas hubieran ido de otra forma, yo tenía intención de adoptarte. Oh, qué bonito. Feliz octavo cumpleaños, Laura. Tu amiga para siempre, Mari. Eh... Yo nací en ocho en la semana. Entonces, Mari no podría morir tres años atrás. ¿Era realmente estaría aquí? ¿Es este el lugar quieto y hermoso que estaba hablando? Yo y Mari hemos hablado mucho de Silent Hill. Ella me mostró todas sus fotos. Ella realmente quería volver. Es por eso que estoy aquí. Tal vez lo podrás ver si veas la otra letra. El que... Mary. ¿Huh? Debo haber perdido. Laura. ¡Tengo que encontrarla! ¡Laura! Creo que se lo ha perdido. Ni puta idea. Bueno. Seguimos con el salseo. También vimos la segunda kill de María, que por lo visto es un personaje que creo que está pensado para recordarle a James que su esposa está tiesa y por eso es que se está medio pillando de ella o algo así y la van matando varias veces. ¿No? Es como un maltrato psicológico verla morir varias veces. Vale. Hemos conseguido una llave. ¿Una llave de qué? La vamos a mirar. No estoy atento al video game, por cierto. Tenemos el tremendo espadote. Va en un llavero de forma de pez. Estaba sobre la mesa del restaurante. Vale. Pues tenemos una llave. Vale. ¿Qué arma tenemos? Escucho enemigos. ¡Hostias! Esto no se derrotan con pistola. Esto... Hay que tirar de escopeta. ¿Qué hace aquí este man? No era el... La representación del padre de... Alicia. No, Ángela. Le puedo pisotear. Vale. Vamos a recargar manualmente, que esto tiene pocas balas. Otro. Estos bichos se acojonan, eh. No mueren de... De palazos, imagino. Se nota que esto ya es la zona final del juego, ¿no? Vale. Podremos salir por acá. Ah, esto es el patio. No, no es el patio. Llegamos a entrar por aquí. No lo sé. Pero es un patio que no exploramos. O sea, nos metimos de una. Ya quería acabar el episodio porque ya estaba cansadito, la verdad. Y no estaba... Pues eso. Se nota cuando uno está cansado. Tengo una caja de música de la sirenita. Esto se pondrá en el hall, en el puzzle ese. ¿Y qué más hay por aquí? Por aquí no se puede pasar, ¿no? Es puro atrezzo. Pues con la cantidad de balas que te pone el videojuego. Supongo que en el remake, si es igual y lo mantienen, el tema de que haya balas a porrillo, aumentarán el mapa. Para que haya más enemigos, pueda gastar más balas y de lo pases más mejor. Pero eso ya son... Paranoias mías. Señor James Sunderland. La cinta de video que se olvidó está aquí guardada en la oficina en el primer piso. Del primer piso que diga. Eh, puedo entrar aquí. Hay una llave. Hay más llaves. Tengo la llave de la habitación 312. Donde Mary y yo... Vale. Vamos peinando la zona. Eso está bien. Giftshop. Parece que el cerrojo está roto. Vale. Aquí. Está la máquina esta. Y aquí supongo que irá la caja. Se escucha borroso, ¿no? Se puede parar. Se para solo. Vale. Podemos guardar. Por aquí ya hemos peinado toda esta zona. Podríamos subir de nivel. O sea, de piso, que diga. Así que lo vamos a hacer. No sé dónde estará la habitación 311. 312, ¿no? Era. Vale. Aquí podemos investigar más cositas. Cerrado. Esto está abierto por algún motivo. Hostia, enemigos. A punta pala. Por suerte, la escopeta... Da varios blancos a la vez. Aquí hay que tirar de escopeta. O sea, ya nos olvidamos de la pistolita. Por muchas balas que tengamos. Si los enemigos son estos, toca que tirar de escopeta o de rifle. Vale, vamos a recargar esto. Vamos a mirar cuántas balas tenemos. Que esto, quieras que no. A lo tonto, a lo tonto, se va gastando poco a poco. Bueno, tenemos casi 100 balas. Está cerrado. Cerrado. Está cerrada. No puedo abrirla. Tampoco. Y está cerrada. Una ventana. Habrá que hacer la de Resident Evil 3 y saltar. No, ¿verdad? Vale. Pues un pasillo bastante inútil, la verdad. Vale, aquí hay cositas. Botiquín. Y bueno, también vimos la transformación de Eddy, que era el personaje gordete. Ese que estaba vomitando al principio del juego. Y enloqueció porque se pensaba que todo el mundo se reía de él. ¿Esto qué es? Un maletín. Está cerrado. ¿Será la llave de pez la que hay que usar? Otra llave de la 204. ¿Dónde está la 204? 209, 900... Vale, hemos estado. Podemos ir. Era por acá, ¿no? Sí. Algo va a haber en la 204. La 205 no la hemos tocado. Esta. La cerrada. Y la 204 es esta de aquí. Otra llave. Llave del ascensor para empleados. Ok. Y otro maletín. Que requiere de una contraseña, ¿no? La cual no sabemos. Le voy a poner Musk por la compra de Twitter de Elon Musk. No sé cuál era la contraseña. Vale. Y por aquí no se va a poder salir, ¿no? Ahora está abierta. Ok. Vale, necesitamos una contraseña para eso. Tiene pinta de ser importante, ¿eh? ¿Esto qué era? Nada. Pues no sabemos qué escribir ahí. Por aquí no hemos llegado a entrar. Está cerrado. Yo con encontrar la contraseña de eso estoy feliz. Cartucho de escopeta. Me sirve. ¿Qué tanto? Mira este man aquí. Esto. Vale, un libro que no dice nada. Y ya la bebida, ¿o qué? Ahí está. Vale. Y aquí nada más, ¿no? Eso yo sería encontrar la contraseña. Más munición. Bala de pistola. Bala de pistola. Y por aquí nada más, ¿no? Imagino que la contraseña la encontraremos en otro piso. Eh, what? Evida isotónica. Balas de rifle. El rifle lo estamos usando más bien poco, la verdad. Soy más de escopeta. Vale, esto es la llave del ascensor. Ok. Aquí se puede guardar, pero pasando.com, ¿no? Bueno, por si acaso. Por ahí no quiero ir por ahora. Quiero investigar todo bien. Esta puerta blanca la hemos abierto. Está rota. Y esta va a estar cerrada. Vale, pues camino único al ascensor, ¿no? Ostias. Ah, podemos ir al sótano o el piso 3. Eso ha permitido una persona. Coño, soy una persona. Un estante vacío. Creo que puedo almacenar mis cosas aquí. Todas. Un objeto. Bajamos el cuchillo. Esto. 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 No sé si hay que dejar todo. Vale, habrá que dejar todo. No me jodas. Y habrá enemigos. Esto no. Voy a intentar, por lo menos, conservar la linterna. Si no, no voy a ver un culo. Nada. Que hay que dejar todo. La pregunta es para qué. Tendré que ir al piso 3. No funciona. No funciona. Tampoco funciona. El 1. Aquí nos van a matar. Seguramente esté infestado de enemigos. Por cierto, dato curioso. Os habéis dado cuenta que James es el único que ve a Mari. Y cuando va a haber una parte en la que interactuamos con otro NPC. O sea, otro personaje que diga. Mari de repente no quiere entrar. O lo que sea. Como pasó en la bolera. Entonces la teoría es que solo James puede ver a Mari. Eh, otra caja de música de Blancanieves. Podremos dar toda la vuelta y ya se queda puesta. Vale. Ah, claro. No puedo mirar el mapa porque no hay luz. Tiene sentido. Vale. Esto es una escalera que te lleva a dónde. Ah, bueno. Enemigos. Me pueden matar aquí. No tengo curas, eh. Llave del bar. Botiquín. Bueno. Por lo menos. Alguna cura sí que hay. Por aquí no se puede subir, ¿no? Es puro atrezo. A ver, bicho. No me pegues. No sé. Yo estoy avanzando por aquí sin conocimiento ninguno, eh. Por lo menos te ponen curitas para que no lo pases tan mal. ¿Qué más hay aquí? Una olla. Ah, necesitamos un abrelatas, ¿no? O algo. Un bar. Ah, claro. La llave del bar se pondrá aquí. Está demasiado oscuro para ver el ojo de la horradura. Necesito mi linterna, eh. Eso está más que clarísimo. Igual no deberíamos estar aquí. Hemos tenido que estar en otras salas antes. Bueno, estos no nos atacan, ¿no? En principio, fuertemente, por el tema de que si no te ven por la iluminación no pasa nada. O sea, reaccionan a la luz, como pasaba en el Silent Hill 5, ¿no? Con las enfermeras que solo iban a la luz. Hostia, es la cinta de vídeo. Cinta de vídeo. Cinta de vídeo. Vale, esto es lo que pensaba yo, que podría ser una peli, no por... Eh... Del tío este engañando a la mujer. Cuando ya estaba moribunda. Y por eso es que dejó de ir a visitarla tan frecuentemente. Frecuentemente. No hay nada interesante en el escritorio, tal. Vale, quiero investigar todo. Aunque voy a decir que está demasiado oscuro para mirar el mapa. Eso es una putada, ¿eh? Vale, y aquí what? Imagínate encontrar otra linterna. Sería una cosa fantabulosa. Hablas de rifle, pero si no tenemos el rifle. Y todo esto habrá que tirarlo antes... Antes de volver. Oye, ¿cómo llegó al otro sofá? No se puede. Vale. Cerrado y cerrado. Vale, pues ya con esto deberíamos poder ir a... Vale, aquí hay luz. No hemos mirado en estas dos salas. En estas dos tampoco. Ni estas de aquí. Vamos a mirar primero. Y luego ya hacemos lo que sea. Que imagino que será volver a donde estábamos, ¿no? Vale, por aquí hace falta una manivela. Pues nada, vamos a abrir la lata. Que por cierto, ¿cómo se llegaba? Laundry... Había que bajar, pero no sé por dónde. Ah, por aquí. Vale, con esto llegamos al bar. En el bar... Bueno, la sala previa al bar, que diga. Eh, nos va a pegar, nos pega. ¿Dónde era? ¿Aquí? ¿Aquí? No. Aquí no es. Eh, Dios, se ha bugueado. Vale, era aquí donde se usaba esto, ¿no? Ah, bombillas. ¿Y qué hago con la bombilla? Habrá un foco aquí para que pueda introducir la llave. Esto. Vale, ahora sí tenemos visión para colocar la... La llave. De vida como estoy. Hostia, estoy reventado. Vale, hemos abierto... Hostias. Hemos abierto esa puerta. Una lata de disolvente. Uy, que me pega. Cerrado. Cerrado. Lo que no quiero hacer es adentrarme donde haya muchos enemigos. Ah, hemos vuelto. O sea, que puedo recuperar mis cosas. ¿Dónde estaban? Aquí no hemos entrado. En la E. E de elevador, ¿no? Vale, entonces tiene sentido. Store room... Era cerca de un elevador, ¿no? No sé, estoy todo perdido, ¿eh? Será aquí. No. Vale, ahora hay que volver al sitio... Donde están nuestras cosas. Que ya sabéis, ya sabéis dónde es. Eso nos saca a la calle, en principio. Es que igual no es ni en este piso. Vale, pues vamos al siguiente. O sea, hemos bajado desde el piso 2... Al 1. O sea, que por lógica, nuestras cositas tienen que estar aquí. ¡Ostras! Vale, están aquí. Ya nos podemos defender, eso está bien. Vamos a guardar. Dos veces, por si acaso. Y esto ya es otro nivel. Eh, los enemigos han desaparecido. Claro, ya me han visto con pistola. Se han hecho caca. Vale, el ascensor no funciona. Hemos visto otro que sí funcionaba. Oye, ¿por dónde he venido yo? Por esta puerta. Me está dando la sensación de que todas las puertas son iguales. Estoy ya en ese punto de paranoia mental. Vale, por aquí. Vamos a colocar la caja de música. No sé si será por este lado o por el izquierdo. Sigue sonando F. Nos falta una. Vamos a mirar mapa donde no hemos estado. Rostarante, cocina... No sé, en este piso seguro que no es. Tenemos la habitación, o sea... Ah, todavía no hemos encontrado ni el código de la caja aquella. Que seguramente es lo que hay que encontrar para... Para encontrar la siguiente caja, vaya. Dios, la ambientación de este sitio se la han currado un montón. 2001, os recuerdo, eh. Vale, eso es para salir fuera. No queremos salir fuera. Necesitamos subir al piso 3. No, necesitamos llegar al ascensor... Que hemos visto antes. Por la puerta que hemos desbloqueado. Será esta. Es que son todas iguales, macho. Este es el mismo sitio de antes, solo que ahora tiene menos luz. Bueno... Pues nada, seguir mirando. Vamos para arriba. Vale, era alguna puerta de estas. Se escuchan llantos. Vale, aquí es donde había que poner una contraseña de algo. Aquí. Pero no sabemos cuál. Y si ponemos Mary... Ah, había un sitio donde podíamos poner la cinta de vídeo. Vamos a intentar poner Mary. No hay Y. No. Ah, no me jodas. Teníamos un disolvente. A ver. Soy bobo. No me acordaba de esto. Ostias. He usado el disolvente. Me cago en la fruta. Help. Ahora sí. Joder. Una hora aquí atascados con esta mierda. Procedemos a help. Y aquí está la última caja. Me cago en todo. Pues nada. Va a tocar que hacer cortecito en la edición. Porque... Hemos estado con esta tontería. Pues claramente unos 40 minutos. Pero bueno. Hacemos el corta y pega y listo. Y todos felices. No han pasado ni 5 minutos. Nada. Era mentira todo. Atascarse. Mentira. Vale. ¿Ahora cómo se volvía? Joder. Llevo aquí atascado 40 y pico minutos. Y ahora no sé volver a la sala principal. En serio. Era fácil, ¿no? Por aquí. No. Esto no es. Vale. Esto es el sótano. Y era una puerta de estas. Vale. Ponemos la cajita de música. Nada. Llegamos a tiempo. Ojo. Eh, musicote. Da todo el cague. Eh, musicote. Eh, musicote. Llave de las escaleras del hotel. Vale. Ya podemos ir al tercer piso. Oye. La música a 10 de 10. Pero mucho rato acojona. Que pare. Por favor. Gracias. Uf. Mola y no mola a la vez. Vale. Era por acá. Y aquí ya tendremos acceso a la habitación. Ostias. Bichos. 312. Vale. Era aquí. Vale. Y aquí es donde hay un reproductor, ¿no? Vale. Ahí está. El video. La tele. Ok. Pues nada. Vamos a darle a play. Y esto yo creo que es el momento del juego. Porque vas con toda la intriga. De a ver que leches hay en esa cinta de video. Mi teoría es que es una peli porno con. Con la tal María esa. Mientras la esposa está agonizando. ¿Estás tapando de nuevo? Vamos. No sé por qué. Pero lo amo aquí. Es tan tranquilo. ¿Sabes lo que he escuchado? Esta zona era un lugar sagrado. Creo que puedo ver por qué. Es tan malo que tenemos que ir. Vale. Ahí ya está hecha polvo, ¿no? Ahí la está matando, ¿no? Con la almohada Eso parece Sí Yo creo que le propinó una kill Y se siente culpable Lo que no entiendo es como no tiene los recuerdos de haber hecho eso Eso para empezar Imagino que sería una forma de autoengañarse, ¿no? Para quitarse la culpa Hombre, también Imagino que sería un tío que se da al alcohol Y que es Mary ¿Qué es lo que se da, James? ¿Tú conseguiste el letrón? ¿Tú encontaste Mary? Si no, entonces ya estamos bajando, ¿no? ¿Estás bien? Laura... Mary es... gone. Ella está muerta. Liar, es una mentira! No, eso no es verdad. Ella murió porque era enfermo? No, yo la maté. No, yo la maté. Sí, le dio todas las kills. Claro, representa que estaba esperando a que vuelva a visitarla o algo, ¿no? Cuando estaba enferma, ¿no? En el hospital. Y este man, o con otra, o bebiendo, o lo que sea. Mary, you know, isn't here. Qué duro, ¿no? Laura... I'm sorry. Jay, where are you? I'm waiting. I'm waiting for you. What? Ah, en la radio. Pensaba que era la tele, ¿sí? Pues al principio del juego imagino que también los audios esos que escuchaban la radio era ella también. la radio va a estar así dando por culo todo el rato vale vamos a mirar el mapa porque toda esta parte es nueva puerta morada eso no lo hemos visto antes para los servicios cerrada aquí se puede guardar se viene vos no lo sé seis horas por estar perdido si no se tarda menos y porque sale en morado no lo entiendo y porque hay un guardadero en una puerta tendremos que bajar al hall y pirarnos seguramente sí había que hacer algo en esa habitación bueno yo me piro que sería lo que haría todo el mundo qué coño me han cortado la salida vale hay que ir a la 207 puede ser oye esto ya es un poco paranoia ¿no? hostia esto ya se está poniendo cada vez más jodido es lo que pasaba en la película que cada vez te ibas adentrando más en el mundo de silencio dios 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 esto ya es muy muy jodido todo cerrado será automático no me deja tocar nada vale ¿a dónde vamos? a B1 o al B hostias tú vale el bar esto me suena un montón de bebidas eso es que nos van a poner fino ¿no? ahora mismo nos van a abrir lo que es el culo cartucho de escopeta botiquín si, 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 si las van a poner finas cerrado 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 esto no lo hemos visto en el episodio anterior ¿veis? esos cuadros con carne humana representa pues eso la violación ¿no? veis que tiene ahí todo lo que es el chichi destripado y es ella porque tiene el pelo largo esto es muy turbio ella me confunde hasta con su madre igual pues lo que le pasa a James que la tal María esa es una alucinación es... Yo lo dije. Me merecía lo que sucedió. No, Ángela, eso es malo. No, no me pide. No me pide. O tal vez que piensas que puedes salvarme. ¿Puedes me amar? ¿Puedes cuidarme de mí? ¿Heal toda mi dolor? Eso es lo que pensé. No. 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 ¿Se va a quemar con las llamas o qué? Sí. Hombre. Un poco de calor sí que tiene que hacer, ¿no? Hace un calor calvorota. Bueno, y aquí nosotros tan de guay, ¿no? Con la escopeta. De vida estamos bien. Ah, que podemos atravesar las llamas o no. No parece. Pues nada, señora. Ahí se queda usted. O sea. Y si ahora vuelvo a entrar, ¿qué pasa? Oh. Nos devuelve aquí sí o sí, ¿no? ¿Y si vuelvo a entrar? Ah, esto ya es distinto. Vale. Pues todo recto. Ah, esto se ha abierto solo, ¿no? No necesitamos una palanca. Vale. Balas del rifle. Cerrado. Ostias, los... Esto por lo visto representan... Lo que son los pusis, ¿no? Las vaginas. Y tal. Eso serían las trompas haciendo de Spider-Man. un poco raro hostia un super guardadero vale y aquí huele a vos aquí va a estar el Ganon 2 voy a guardar otra vez porque no me fío si esto ya es muy de paranoico pero es lo que el juego pretende ¿no? van a proceder a la tercera kill de María ah bueno i was weak vale iguales eran los tres pecados lo del glotón y todo eso las tablillas era tener que ver morir tres veces a la tal María esta oye que tengo que hacer aquí estos man se los podrá matar no parece oye son chiquitos la escopeta no hace nada eso está claro el rifle igual es más fuerte yo lo que no quiero es estar otra melee contra estos a lo mejor hay que forzarles un ataque y justo pum no verdad quitan mucho no parece que no parece que les esté quitando duda ¿dónde están las curaciones? vale aquí me tomo una de estas a ver vale vale el rifle tampoco hace nada tendremos que tirar con el cuchillo llámale este más lento que su puta madre no le he dado verdad oye nos estamos gastando todas las curas a ver como hacemos porque esto no hace nada no se puede cambiar de ángulo al disparar o algo así que me estoy gastando todas las curas no me gusta vale igual me tienen que matar obligatoriamente ¿no? si no ¿qué otra salida tenemos? no les quito ni mierda que me maten quiero ver qué pasa no les hago nada no les hago nada no les hago nada esto petilla solo rebota vamos a continuar ¿qué ha pasado? continuar vale pues no sé cómo hacer la verdad con la pistola con la pistola no creo habrá que ralentizarles tanto a disparos que vale esto ya lo hemos visto que tiene que dar tiempo de sobra a darle con el cuchillo no estos no se ralentizan como pasó al principio del juego estos te revientan punto no hay más entonces ¿cómo le hago? con el palo Dios eso sí parece dañar vamos a estar así haciendo esta técnica todo el rato aprovechando que tenemos un montón de curas pues abusamos y otra vez lo mismo iba a decir corro pero con esto no vamos a correr con la mierda igual así sí vale otra vez nos ponemos el cuchillo gigante a ver que yo creo que esto es el lore ¿no? vale ahí lo tenemos igual el lore es que con este cuchillo es con lo que le matamos ya se piran no no os falta un escopetazo en la espalda ah bueno que aún así rebota por la espalda también y se suicidan ha dejado de moverse parece que tiene algo en la mano tengo un huevo de color de orín huevo escarlata huevo escarlata huevo escarlata a ver huevo de meado ok igual en este es el momento en el que podemos decidir al final, dependiendo de la puerta que abramos. Y ahora se abre. Está cerrada. O sea, si cogemos la puerta del huevo podrido, encontramos el final malo. Puede ser. Es raro. Es una puerta con un rostro. Ah, vale. Las dos dan a parar al mismo sitio que imagino que será el mismo hotel. Pero modificado por el mundo este de los porros. ¿Qué? Qué puto susto, macho. Quiero escuchar toda la conversación. Entre la enfermedad y la drogas. Me parece que un monstruo. ¿Qué estás mirando? Get the hell out of here. Leave me alone already. No use to anyone. I'll be dead soon, anyway. Maybe today. Maybe tomorrow. It'd be easier if they'd just kill me. But I guess the hospital is making a nice profit off me. They want to keep me alive. Are you still here? I told you to go. Are you deaf? Don't come back. James, wait. Please, don't go. Stay with me. Don't leave me alone. I didn't mean what I said. Bueno, estaba curioso de escuchar eso, ¿no? Era necesario. O sea, ahí se esclarece más que la situación con ella no era muy cómoda. Como que por la enfermedad se odiaba a sí misma, ¿no? Por el aspecto físico. Y no quería que James la viera así. Y el otro, pues, se daría el alcohol, ¿no? En plan, bueno. Vaya situación de mierda. Vale, ¿cómo estamos de vida? Estamos bien. No hemos gastado mucho, pero... Se podría matar a los cabeza pirámide sin el cuchillo ese y sin esa estrategia de mierda. Que es lo único que ha sido. Ah, coño, está Mary aquí. O sea, así es, ¿no? Vamos a mirar la foto, sí. Vamos a recargar. Porque tiene pinta de estar enfadada. Mary? 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 Ah, es la alucinación de antes, la tal María esa, solo que ahora físicamente es su mujer, vale, y hace un poco la de Alisa, que es la del Silent Hill 1, transformándose en un bicho, hostia, suelta, transformándose en este bicho, la película molaba un montón porque soltaba como espinas de hierro, atravesando a todo el mundo, venganza, venganza, lo malo que la segunda parte de la película solo salió en latino, en España no llega a salir, no entiendo el porqué, esa película solo está con doblaje latino, que me la verá así, y en inglés, vale, esto imagino que es aporrear botones y te sueltas, fácil, mariposas, haciendo tremenda refe a la mariposa que tenía tatuada, tal María esa, que solo podía ver James, casualmente, oye, eso me arrepienta, o que, igual si, oye, eso me arrepienta, o que, igual si, será una especie de metáfora de prisión o algo así, prisión corpodea, a ver, solta nemesis, hombre, como vos, es un poco un truño, no, pero bueno, es un juego más para enterrarte de la historia, que, para sufrirlo jugando, porque tenemos, ¿cuánta munición tenemos? 238 balas de pistola, 114 de escopeta y de rifle 60, poca broma, vale, vale, oye, ¿cuántos tiros aguanta esto? me va a agarrar no la estoy viendo, pero si apunta me sirve, vale, ya está se acabó la pesadilla de Mary si, si, mira, mira a tomar por culo ¿Marie? James me perdíame te dije que quería morir, James quería el dolor de terminar entonces, si no guarda odio como lo hacía Lisa en el 1 ¿por qué tanto Silent Hill, ¿no? y pesadillas esa es dijo que no quería I wanted you out of the way I wanted my life back James if that were true then why do you look so sad Mary Mary James Please Please do something for me Go on with your life In my restless dreams I see that town Silent Hill You promised you'd take me there again someday But you never did Well I'm alone there now In our special place Waiting for you Waiting for you to come to see me But you never do And so I wait Wrapped in my cocoon of pain And loneliness I know I've done a terrible thing to you Something you'll never forgive me for I wish I could change that But I can't I feel so pathetic and ugly Laying here Waiting for you Every day I stare up at the cracks in the ceiling And all I can think about Is how unfair it all is The doctor came today He told me I could go home for a short stay It's not that I'm getting better It's just that This may be my last chance I think you know what I mean Even so I'm glad to be coming home I've missed you terribly But I'm afraid James I'm afraid you don't really want me to come home Whenever you come see me I can tell how hard it is on you I don't know if you hate me Or pity me Or maybe I just disgust you I'm sorry about that When I first learned that I was going to die I just didn't want to accept it I was so angry all the time And I struck out at everyone I loved most Especially you, James That's why I understand if you do hate me But I want you to know this, James I'll always love you Even though our life together Had to end like this I still wouldn't trade it for the world We had some wonderful years together Well This letter has gone on too long So I'll say goodbye I told the nurse to give this to you After I'm gone That means that As you read this I'm already dead I can't tell you to remember me But I can't bear for you To forget me These last few years Since I became ill I am so sorry For what I did to you Did to us You've given me so much And I haven't been able to return A single thing That's why I want you to live For yourself now Do what's best For you James James You made me happy 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 Bueno, y esta niña no sabemos lo que es Imagino que será Una representación de un diablete o algo así Porque era cabrona Como ella sola Suele encerrarte ahí con los monstruos Y todo eso Pero bueno, algo va a pasar ahora, ¿no? Respecto a Laura La adopta Pudiera ser Bueno, tremendo juegazo Voy a mutear la música Que sé que estará muy guapa y todo lo que tú quieras Pero no queremos problema de copyright El juego, juegazo Ahora entiendo por qué es una De las mejores obras De juego de terror Otros muchos juegos beben de este, por supuesto Ya hemos visto pues Clara Refes Las hemos comentado en el canal Nada, vamos a disfrutar de De los créditos Porque seguramente haya muchas cosas Debería poner la música Pero muy, muy bajita En plan Así Es que no queremos problema de copyright En serio Así que espero que os haya molado la serie Ha estado guapísima El tema de Mary Bueno, la tal María esta Solo la ve James Y la ha tenido que ver morir tres veces Para Para poder acceder al boss final Que era Mary Aunque no lo entiendo Porque Mary Quería morir Pero no quería morir Y en el 1 O por lo menos lo que vi de la película Es que hicieron mucho bullying a una niña Y esa niña como que No se moría del todo Se quedaba Arraigada la vida Aunque esté quemada En un hospital Durante muchos años Y lo que quería era Venganza de todos esos Esos cabrones Que le hicieron Tanto daño Y hasta que la quemaron Viva Pero no se quiso morir Para Para vengarse De todos ellos Así que si Mary no tenía odio No entiendo Porque Es el boss final Pero bueno Ya veré algún vídeo Explicativo Sobre Silent Hill 2 Porque Envuelve mucho misterio Así que nada Lo voy a dejar por aquí Voy a editar esto Porque hay Que cortar cositas Ya que Estaba atascado Y no es plan El episodio anterior Si que hubo atascamiento Y Me siento mal Porque Es hacerlos perder tiempo Pero Bueno Son directos Y las cosas son como son Así que hasta la próxima Macrox Vamos a ver